Intento ponerme en tu piel, Jaime, pero no soy capaz de imaginar lo emocionado que debes estar con mi exposición. Sí, bueno, sé lo que tenemos entre manos. No, no lo sabes. Esto es algo muy especial. Quiero estar en cada detalle. Claro, lo entiendo. No, no lo entiendes. Esta es mi primera retrospectiva. Bueno, esto es un museo, nos dedicamos a estas cosas. No, no, esto... esto es algo diferente. Nunca habéis hecho algo así. Sí. No. ¿Sí? No. ¿Sí? No. Por cierto, ¿qué olor más fuerte hay en este despacho? No. Sí. ¿No? ¿Sí? ¿No? Huele muy mal. Pues el que lo huele debajo lo tiene. No, el olor viene de allí. Un pescado podrido. Un pescado podrido. Sí. Sí. La exposición... ¿No? ¿No? No. No. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Despedida. ¿Y si me ha despedido? ¿Cómo? Eso está fin que yo pa' usted, don Jaime. Tranquila, que no lo vamos a permitir, ¿eh? No, no, si la despide a ella, nos despide a todos. ¡Nos vamos todos a la calle! Hombre, a ver. Voy a preparar un grande. Cuidado, ¿eh? Sí, sí. Cuidado. Despacito, despacito.